¡Hola, niños! ¿Cómo están? Bueno, hoy tengo una sorpresa para ti. Vamos a colorar algo. Hoy vamos a colorear algo. Y para eso, necesitas re-watchar este video. Van a tener que mirar de nuevo ese video, en el cual yo explico los colores. Yes, all the colors. Y luego, cuando miras ese video, después de mirar de nuevo el video, vas a colorar esta foto. Para colorear a Happy, van a utilizar lo que tengan en casa. Lápices, librones, crayones, pinturas, lo que ustedes tengan y lo que ustedes quieran y prefieran usar. ¿Ok? Bueno, niños, esto es todo por hoy. Eso es todo por hoy. ¿Sí? Espero que coloreen sus dibujitos. Y si quieren, me pueden mostrar cómo les quedó. ¿Ok? Nos vemos en nuestra clase de Zoom. Y les mando un beso enorme. Kisses. Bye-bye. Bye-bye.